De Taquito con Marino Millán No pudo Nacional consumar una ilusión que era la de conseguir el título de la Copa Suramericana Trabajó para eso, le dedicó realmente todo el tiempo del mundo a ese evento internacional De pronto hasta descuidando en cierto punto o en cierta medida la Liga Colombiana Pero ha sido contundente River, con dos goles de idéntica factura Ahora no sé, extrañamente, los segundos tiempos de Nacional Tanto en Medellín como en Buenos Aires, fueron fatales Primeros tiempos muy bien jugados, de buen control, de buen manejo Pero tristemente en la parte complementaria Pues el equipo se descompuso sobre todo en la parte defensiva Un primer tiempo donde el arquero Armani fue un figurón De no ser por Armani se come tres goles en la primera mitad Eso es innegable y todo el mundo tiene que reconocer el trabajo de Armani Pero le comentaba a mis contertulios, estaba viendo el partido acompañado Decía, hombre, todavía no la va a atajar el arquero Armani De modo que es el momento para que se haga un gol allá arriba Porque con una que le entre seguro que van a perder el partido Le entraron dos, yo he dicho, de idéntica factura Porque son dos pelotas quietas Mortal para el técnico Osorio Es lo que todos los técnicos del mundo trabajan La táctica fija, bien sea en ataque o en defensa Usted va a una práctica de cualquier equipo de fútbol Y están siempre trabajando eso El balón quieto, de izquierda, de derecha, en diagonal Frontal horrible, horrible nacional en esa parte Le repitieron ese gol al equipo nacionalista Y bueno, los segundos tiempos, como ya lo dije Fatales para Nacional En Medellín pudo haber ganado el primer tiempo holgadamente Pero en la parte complementaria el equipo se descompuso Y le empatan el partido Y ahora se lo definen en el periodo final Y Pisculici, qué jugador Ya a los 30 años Un verdadero dolor de cabeza Jugador que le pega a la pelota quieta de una forma extraordinaria Un balón que lleva una potencia Un balón que lleva una curva Un balón que es difícil para defensas Para los arqueros Y que a sus compañeros deja casi siempre Con la opción de marcar Fue la gran figura del partido Pisculici Que lo conocemos hace rato Yo lo conocí en Argentinos Juniors Anduvo por Asia, si no me engaño Y ahora pues ha llegado a este River Y está en un gran momento y ha sido la figura del partido Una verdadera lástima Que se escape un título internacional Y no podemos con River, ¿ah? América perdió dos copas, libertadores con River Y ahora Nacional pierde a la Sudamericana Con este equipo Pero algo está faltando en Nacional Y me refiero a su técnico Soria Porque los dos goles son fatales para cualquier técnico Hay goles que no te pueden marcar en fútbol Los que nacen de saque de banda Y los de pelota quieta Sobre todo acciones tan calcadas Tanto que el arquero Armani En el segundo gol sale dándole patadas al aire Por la tremenda desazón que tiene La bronca que tiene Por la forma como le marcaron los goles al equipo nacionalista Superior River Nada que hacer Es un digno campeón Y un gran ejemplo Estaba en la B Ascendió Y de una vez se ganó un torreo internacional Eso es un equipo grande Por lo menos así lo yo Marino Millán Mucho más que un comentarista Y sigo en el área Y sigo en el área ¡Gracias! ¡Gracias!